Alberto García, candidato también para la comisión del subsector hidráulico Chiclín Pongochongo para que nos pueda dar a conocer qué es lo que lo motiva, postular y cuáles son sus propuestas en esta contienda electoral. Bueno, señor periodista, ante todo muy buenas tardes. Lo que me motiva a postular es que he visto, hemos vivido una serie de atropellos y atrasos en la comisión de regantes Santiago del Cabo. Señor presidente, este sujeto, Tomás Rodríguez Paredes, nos ha llevado a retroceder 40 años atrás. Hoy por hoy vivimos un caos, un desorden total. ¿A qué refiere que no ha habido atención a las necesidades de los agricultores? Aparte de que no había atención, ha habido un abuso para los agricultores, señor periodista. ¿Cómo qué? A ver, mención. Por ejemplo, el agua, cuando nosotros queríamos el agua, nos daban el agua cuando se acordaba, cuando se le antojaba. Y es más, cuando un agricultor, por decir, le daba una opinión o le reclamaba algo, se desquitaba, se vengaba cobardemente, este sujeto, Tomás Rodríguez, con el agua. No solamente a mí, a muchas personas. ¿Para usted no ha habido una distribución justa del agua? No, ¿para qué no? No ha habido una distribución junta. Candidato, en cuanto al comité electoral, ¿usted considera que se estaría desarrollando de la mejor manera estas elecciones? Mira, hasta donde yo tengo por entendido que el comité electoral se está desarrollando dentro de lo legal, son personas que vienen demostrando eficiencia, y desgraciadamente tenemos que respetar el cronograma de elecciones. En el caso de Santiago de Cabo, yo me he enterado por los señores que... ¿En la comisión de regantes? Sí, sí. ¿Pero no se está haciendo propaganda en una radio escuchado? Mire, señor, no quiero ser malcriado, pero yo como candidato, yo vengo para acá, porque acá está la central. Entonces, yo me entero y llevo la información para todos mis... ¿El día de ayer tiene un plazo para poder publicar las resoluciones que me han cumplido? Sí. Bueno, bueno, en el caso mío, a mí sí me han llamado, sí me han dado mi resolución ayer. ¿Pero no la han... Sí, señor. ¿Cuál es su mensaje a todos los electores que buscan un nuevo presidente en la comisión que usted postula? Ah, a todos, en general, elijamos bien en esta oportunidad, porque se ha dado el caso de que elecciones anteriores, ¿no? En el caso mío, de Santiago de Cabo, postulé yo con este sujeto, Tomás Rodríguez Paredes, y que se ha descubierto que Tomás Rodríguez Paredes no es agricultor. O sea, se ha burlado de todos los agricultores del distrito de Santiago de Cabo, se ha burlado de mi persona y de todos mis hermanos usuarios de Santiago de Cabo, y ahora pretende burlarse de todos los agricultores del Valle de Chicama. Oye, no se pase, pe. ¿Y cómo le aceptan para su postulación, entonces, si no es agricultor? No sé, eso es lo que nosotros hemos reclamado a Lala, y el Lala, en una oportunidad, nos dijo que estábamos reclamando a destiempo. Entonces, hemos ingresado otro documento, para que, por lo menos, si no es agricultor, que deben de sacarlo del padrón electoral. Y dijeron también de que eso se puede hacer judicialmente. Entonces, ahorita, Tomás Rodríguez está denunciado ante la Fiscalía de Paiján, penalmente, porque no es agricultor. ¿En todo caso, usted considera que el señor Tomás Rodríguez no podría estar en carrera para ir a la jornada? No, no puede, no puede. Con todo respeto, señor periodista, no puede. Y yo le felicito que todos los agricultores de todo el Valle de Chicama se hayan puesto de pie, porque tengo por entendido que le han ingresado muchas tachas, muchas tachas. ¿En cámaras qué le dice el señor Tomás Rodríguez en este momento? Que tiene que tomar conciencia, y donde uno come, no se ensucia. Mire, señor periodista, yo al señor juez de Santiago de Cala, al señor Jaime, siempre le he respetado y le admiro mucho, porque es una persona preparada y no creo que se deje sorprender por personas que tengan, de repente, malas intenciones. Vuelvo a repetir que tengo entendido que el comité electoral es autónomo. ¿Pero el señor ha llegado juntamente con el señor Tomás Rodríguez? Es que, desgraciadamente, señor, con todo respeto de ustedes y con todo respeto de todos mis hermanos del Valle de Chicama, Tomás Rodríguez tiene una forma de ser muy negativa. Por respeto, no quiero mencionar la palabra, pero Tomás Rodríguez siempre ha actuado de una manera negativa. De la Comisión de Regantes de Santiago de Cala, él está haciendo y deshaciendo como si fuera su chacra. Ya le estoy diciendo, le vuelvo a repetir. Le vuelvo a repetir, señor. Él no es agricultor. Se ha burlado de todo. Está atropando en función y muchas cosas, señor. No quisiera hacer lo que se sienta tan mal, pero yo, a través de usted, le diría a Tomás Rodríguez que tome conciencia. Tome conciencia. Porque el mal nunca va a estar por encima del bien. Dios sí existe. ¿Espera entonces que el comité electoral, el comité de impugnación resuelva bien para que puedan... Yo tengo bastante confianza en el comité electoral porque son personas que tienen prestigio, son personas que tienen dignidad y hasta ahorita no he visto nada negativo. Gracias. 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 de la ley. Lo único. que se les ha encargado. que lleven a cargo. que lleven a cargo un proceso electoral transparente. No existo más. Yo no me vengo a pedir a favor a nadie. Entonces. yo no los he molestado. yo soy poco. Ustedes sean testigos señorita. de alguna novedad. esperaba los plazos prudentemente. Dios. es muy respetuoso a las normas. y muy respetuoso de mis compromisos que asumo. Entonces. simplemente le digo que el señor juez del paz que levanta un un acta y deje constancia de lo que yo estoy manifestando que no es sí o no le vamos a dar información al señor juez de paz pero acabo de conversar con la con la asesora legal y me menciona en su competencia, pero le vamos a dar todo la información y vamos a ver no, él va a levantar un acta yo estoy diciendo al juez de paz y al señor juez de paz va a levantar una acta nos va a dejar constancia que no me hicimos notificado está bien le pido que por favor nosotros tenemos la la evidencia que nos iba a su casa si el señor no está, no es nuestro problema le vamos a dar a una señora le vuelvo a decir señores y usted vicepresidentes la señorita ha habido una comunicación de encontrarnos en un sitio casualmente ahí está la pregunta grande ¿por qué? no sé a quién han dado si ustedes dicen que han dejado, pues a quién le dieron yo a mi oficina, el secretario, el señorita no, nada señor Tomás, una primeramente le saludo a ustedes estoy después del distrito de Santiago acá donde está comprendido su domicilio del señor Tomás mi presencia acá es para solamente verificar si se ha cumplido o no se ha cumplido ahora, ustedes saben que por la ley de transparencia y por toda la ley que existe con los procesos se tiene que actuar correctamente ¿no? ahora por esta pandemia que sufrimos también hay nuevas disposiciones yo le pregunté al señor Tomás si ha sido notificado virtualmente también ¿no? ustedes saben que se lo toma nosotros hacemos la cierta tomamos la notificación y se le mandamos a su celular me informa que tampoco le han mandado se hace por dos medios en forma presencial o también nosotros ¿no? ahora también se acostumbra las notificaciones tenerlo si no estuviera presente en ese momento que se notifica con testigo ¿no? con hora no es solamente así claro ustedes son agricultores son agricultores ustedes nosotros por ejemplo ¿qué hacemos en el poder policial? se hace así como se ha explicado le tomamos acá o lo llamamos al señor y le decimos ¿sabe qué señor? usted está notificado a tal hora ya